Para este skin debemos de pasarnos el mapa y no escapar, cuando pongamos las luces debemos fijarnos en las bolas del árbol. Algunas brillan más que otras y el color que brille más es el color que debemos presionar en una especie de tablero que aparece en diferentes ubicaciones. Varía jugador por jugador, en mi caso el primer color es rojo, ahora debemos buscar el tablero para presionar el color. ¡Gracias! Bien, aquí está mi primer color es rojo, lo presionamos y si lo hicimos bien desaparecerá, si lo hacemos mal desaparecerá y aguchear ahora debemos ir al árbol de nuevo. Mi segundo color es el azul, aquí hay que tener cuidado porque el azul no se ve casi. Le damos clic, ahora vamos al árbol de nuevo para mirar el siguiente color. El siguiente color es el amarillo, en donde aparecen los tableros siempre van a aparecer ahí pero en diferente orden. Le damos clic, a veces o casi siempre se repite un color de todos los cuatro que hay así que si le dan a un color y les vuelve a salir el mismo es porque hay que volver a presionar ese mismo color pero en diferente tablero. En mi caso me volvió a tocar amarillo para presionar. Aquí les recomiendo que usen la habilidad para estunear al pi y porque ese sillón no se puede saltar. Siguiente color verde, en la casa del reno hay dos tableros para presionar. Y listo, en total son cinco veces que hay que hacerlo o cuando ya no sea. alumbre ninguna bola es porque ya está completado. Ahora debemos ver la cinemática completa. Le damos a quedarse y cuando veremos conseguiremos la skin y eso es todo, chao gente.